En la pista, lote número 37, son 15 machos de levante. El peso total para ellos es de 4.240 kilos. Peso promedio para cada uno es de 283 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.800 pesos por kilo, pesados a las 7 y 37 de la mañana. Lote número 37.